Soberano Para salvación Yo no me lo merezco Que tus manos A mí me tocan Vengo a darte gracias Vengo a darte gracias Por tu amor Rabí Rabí Vengo a darte la gracias Por tener compasión De mí Rabí, Rabí Vengo a darte la gracias Por la compasión Que tuviste para mí Yo te ruego que tengas compasión Para nosotros Música Música Vengo a darte gracias Vengo a darte la gracias Por tu amor Música 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 Música